Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al postre. El Banco de la República en su sede cultural tiene una nueva exposición que busca resignificar aquellos símbolos que han representado al país durante años. El tigre no es como lo pintan y los símbolos que representan el país tampoco. Eso es lo que quieren mostrar los artistas de esta exposición. El tigre no es como lo pintan, es una reinterpretación que hacen los artistas de lo que son los símbolos patrios y los elementos que identifican a Colombia como nación. Es una exposición de arte que contiene obras de la colección permanente del Banco de la República en Bogotá, obras todas muy importantes en distintos soportes, diferentes formatos, fotografía, grabado, acuarela, video, instalación. Referencias nuevas del concepto de nación que han simbolizado al país durante años. Como este sagrado corazón que es reinterpretado por el artista Juan Camilo Uribe. La bandera de Colombia de Miguel Antonio Caro, unos grabados que están a manera de caricatura y de reinterpretación del escudo y muchas otras obras. Hay una que se llama Próceres de Liam's Hain, que es una instalación de unos, una simulación de bustos conversando entre ellos. La exposición agrupa las obras en tres temas. Con obras agrupadas en tres temas que tienen que ver con los emblemas, con los héroes y con la construcción de nación latinoamericana. Entonces vale la pena que vengan. La entrada es libre y estará hasta agosto en la sede del Banco de la República de Medellín. De lunes a viernes de entre 8 de la mañana y 5 de la tarde es entrada libre y si quieren recorrido guiado los lunes y los viernes entre 2 y media y 4 y media de la tarde pueden encontrar la persona que hace las visitas guiadas a esta exposición. Diferentes formatos de obras que le hacen más atractiva. Luces, sonidos y formatos audiovisuales que dan otro sentido a lo tradicional.